Es el 7 de febrero de 1996, con un macanazo le abren la cabeza al líder tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Días antes, cientos de personas encabezadas por López Obrador bloqueaban 18 pozos petroleros, pues demandaban una indemnización a más de 40 mil campesinos y pescadores, ya que Pemex había contaminado tierras y aguas ocasionando daños ambientales y sociales. Además, se oponían a la privatización de las plantas petroquímicas que el entonces presidente Ernesto Zedillo venía promoviendo. El gobierno movilizó al ejército y a la Policía Judicial Federal. El 7 de febrero López Obrador llegó a Nacajuca, lugar donde se encontraban mil chontales que bloqueaban un camino asediado por fuerzas federales y estatales. En el lugar entonaron el himno de México. Al finalizar, la represión se suelto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!